El partido también se definió en detalles, pero por supuesto queremos saber cómo te sientes ahora. Bueno, la verdad, el partido estuvo súper apretado. Como lo dije, fueron pequeños errores tácticos que hicieran de que el partido se lo llevara a Brasil. Fue 3-2, pero muy contento de darle una nueva medalla a Chile, de hacer final con mi compañero Manuel. Y en ese sentido, súper felices. Tanto nosotros como la dupla brasileña teníamos un juego parecido, que era dos comas de ataque. Entonces sabíamos de que iba a estar muy parejo. Pero las cosas son así, pero muy felices de poder darle la plata a Chile. Y en mi caso particular, muy feliz de que en mis primeros juegos haya sacado una medalla para Panamericana y final. Entonces, súper contento. Tenía la espina clavada del single. Yo entrené harto para el single, pero el deporte da siempre vuelta. Así que feliz con esto. Esto va a ser un antes y un después para mí. O sea, sentir la presión de estar jugando estos partidos tan importantes. Y sentir la presión de que mis primeros juegos hayan sido acá, en nuestro país. Con mi gente, con mi familia, mis tíos y mucha gente viéndonos. O sea, nosotros estamos muy agradecidos de que haya venido mucha gente a ver el tenis de mesa paralímpico. Y así que contento. Y de seguro esto va a ser un antes y un después en la madurez que soy yo en mi carrera deportiva.